ARRIBA DEL ESCENARIO AQUI EN ESTE MOMENTO DE AFRONTARSE PAPOOOOOO GRUAROOOOOO Un momento, la argentina rima, represento con este mix Monumento, un momento, llamada, amajada, representa De noventa, bienvenidos, argentino, rima, vida, realmente La gente siente realmente, evidente, suficiente La boca, la boca, carioca, ganar, equilibrar, libra Alucino, asesino, alucino, alucino, casino Pantano, gano, villano, freestyler, nadie Mi free, aguante, skater, guantes Aguante, sujeto, respeto, amuleto Sujeto, gueto, jeto, respeto, rata, plata Luces, cruces, clavo, iluminado, lineal, genial, rampear, instrumental Mismo, organismo, sabio, pito, labio, el mismo Chocolate, combate, tiran, bate, ciego, fuego, pepego Oponente, miedo, fuego, dedo, de nuevo Asesino, cretino, favorito, botino Demasiado, representado, pasado Aprender, perder, placer, perder Dima, la dima, dima, perdiste Miste, viste, miste, miste, miste Jodido, resentido, sentido, regla, fiel, regla Límites, imites, imites Quítere, el interés, hícer, de garra, barra, barra Integral, genial, gigante Antes, en serio, criterio, cementerio En serio, complejo, viejo, madurbe, derrumbe Termino, papo Empieza, papo Crean, idea, fomenta C90 Detiene, viene Razona, personas Einstein, Einstein, Einstein Caliente, presidente Siempre Mentira, tan grima Estilo, argentina Sopapo, papo Trato, novato Papo Pelea, idea Idea, difícil Feneci, rodilla Pesadilla Idea, ardea Tambalea Youtube Actitud 14 Force Rata, percata Descrita, visita Dinero, rapero Compañero Nero Genial Instrumental Canal Viral La Argentina Rimas Nigga Colosinas Contenido Conmigo Resentido Sigo vacío Conmigo Resentido Tiro, serguido Despido Amigo Tri Momento Represento Necesita Visita Siente Miente Sonrío Prío Siento Siento Pecho 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 Cosecho Cretino Asesino Frío Crío Miedo Trueno Cuero Cabajo Abajo Trabajo Hijo Gente Caliente Reconocelo Miedo Hielo Quiero Hielo Perreo Hablo Vocablos Algo Diablo Se anima Argentina Y encima Clima Argentina Rimas Argentina Vida Envidia Reconcilia Libia Familia Traer Palacio Barrio Un escenario Triste Viste Existe Perdiste Gata Plata Amigos Conmigo Testigo Graño Daño Daño Demente Hater Verdad Verdad Rap Montones Perdedores Señores Campeones Presente Diante Diario Diario Guarreol Agro Adversario Humo Sumo Subo Humo Sumo 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 Sumos Sumo fenó Pope Sumo Humo Sumo Sumo La semana gana, 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 bravana, grandote, grandote, puro, futuro, tranquilo, seguro, culo, entienda, derga, leyenda, mierda, marica, matica, marica, descrita, representan, entra, cuenta, no venta, dos mil cincuenta, odios, o sea, odiosos, hermano, me gano, ramo, mano, sucede, que ustedes, tiene, muere, tiene, ustedes, oh, C90, turnura, cuenta, corta, gana, semana, maricón, organización, argentinos, asesino, gritado, llamado, gritado, desesperado, racha, cacha, corta, y esa, cerebro, Pedro, Pedro, cerebro, área, cheto de inmobiliaria, plaza, casa, grasa, amenaza, observado, pasado, tarado, jurado, jurado, hermano, flecha, fecha, 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 Aprovecha, cobrilla, silla, comillas, tortillas, piso, petizo, improviso, chorizo, meane, run it, get it, pone, no, vino, elimino, asesino, en argentino, que consumo, presumo, de humo, humo, puerca, puerta abierta, muerta, falla, a batalla, para pasar, rap, improvisar, cantar, a cota, de europa, copa, ricota, es unita, señorita, mariquita, morrita, reconocelo, suelo, suelo, el abuelo, suelo, 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 suelo. Gracias por ver este video Si te gustó dale like, comenta y suscríbete Y como siempre les mando un saludo de los super capos A YohuaGamerYT Alan Cube, XeoGamer y Alfonso Gamboa Silvestre No sé si este va a ser mi último video del año Pero creo que existe la posibilidad de que Pueda encajonar uno más Antes que se acabe el año Así que nada, quería tomar un tiempo para decirles que este año Ha sido un crecimiento estúpido En el canal, al principio de este año Teníamos literalmente 36 suscriptores Y ahora tenemos casi 70 mil O sea Un crecimiento estúpido Pude abrir un canal de Minecraft que llegó a mil En solamente dos días sin ni siquiera tener video Y ya por 3000 casi 3.3k suscriptores Estoy sumamente agradecido con esta carrera de Youtube Que de la nada me llegó La llevaba persiguiendo por muchos años Y llegó a través de este canal Que nunca me lo hubiera esperado Así que por fin Los dejo con esas últimas palabras Y los veo en el 2020 Si no es que suba otro video No es que suba otro video Gracias.